Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos con el mejor superhéroe del Moondag Y vamos a empezar nueva partida Brillo, pues... no sé, así, subtítulos, pues... sí, por favor, siempre me gustan los juegos con subtítulos Hostia No sé cómo... vamos a dejar... Yo soy un cagado, o sea, yo juego en fácil y tal Y os traigo, os voy a traer toda la saga, porque además hice una encuesta en Twitter y ganó en el sí Creo que todo el mundo dijo que sí, o sea que ahí empezamos Y... y eso, de algunas cosas me acuerdo, de otras no O sea, ya he jugado y de algunas cosas me acuerdo, pero de otras no Te callo Te callo ¿Qué pasa? De esto no se me acuerdo. Me he dado cuenta... Ahora os lo comento de una cosita... Sí, de esto me acuerdo. Más o menos. Hola, Sarpy. Me encanta cómo has dejado esto. Para ti soy el alcaide Sarp. ¡Poosh! ¡Eh, Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echabas de medio! ¡Coño pollozo! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo. De verdad. No me importa andar. Vale, es verdad. Me acuerdo. Este primer episodio va a ir de andar. Fuera coñas. Más o menos, creo. Ha llegado ya el comisario. Sí, señor. Le está esperando en admisión. Ha llegado justo antes de usted. De acuerdo. A Sarpy le encantan las cámaras. ¡Eh, Sarpy! ¡Me está sacando el lado bueno! Pero qué digo. Todos son buenos, ¿verdad? Esta vez le quiero bien encerrado. Como se escabe otra vez, perderé los apoyos para presentarme al alcalde. No se preocupe, alcaide. Hoy tengo aquí a todos los guardias disponibles. Espero que con esto baste, agente Nob. Mira cuánta seguridad debe ver. ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos. Todo el personal que no sea esencial debe evacuar la zona. Siempre da gusto volver a mi preciosa... Sí, este episodio va a ser... Ah, sí. Más o menos. Este primer episodio, quiero decir. ¿Qué iba a decir? Me he dado cuenta de que los voy a subir por orden de lo que me han gustado más y lo que menos. O sea, al revés, quiero decir. ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista. Es mucho masivo. Veigo luz roja. Últimes objetos prohibidos. Zoom es como O.O.K. Quiero que volváis a registrar al Joker. Eh, no es el paciente. Es... Uuuh, que intentas colar aquí, Batman. Cuenta, cuenta. Batarangs. Batgarras. Uuuh, bataperitivos. Luz verde para el Joker. Y ya está. Abrid la puerta. Sacadle de ahí. Lo que sí que me he dado cuenta es que... Lo voy a subir. O sea, el Batman Arkham Knight fue el que menos me gustó de los tres. Este también. O sea, este por siguiente. Me gustó. ¿Qué pasa, doctora? Sí, ese es la doctora. Eh... Hola, nuevo paciente. Soy Quincy Shack. Alcaide del psiquiatra. Me gustó el... Bueno, después de esto os lo digo. He-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. Nos creyeron que llegaría ser... El mejor centro de evaluación y reacción psiquiátrica para los candidatos... ¡Joker! 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 ¡Que te meto, payaso! Ven aquí. Ven aquí. ¡Eh! ¡Nos vemos pronto, jefe! ¡Calla! ¡Sigue andando! ¡De verdad! ¡Joker! ¡Qué tal del cableado en estos estudios federales! ¡Es asombroso! ¡Mis chicos podrían haber salido heridos! ¡Era aquel desgraciado incendio! Tengo que revisar a su preso, agente. ¡Está bien! ¡Pero dése prisa! Solo cumplo con el protocolo. El paciente parece estar en condiciones satisfactorias. Parece que ha sufrido cortes leves. Probablemente en las últimas dos horas. Parece que... ¡No! ¡¿Quiere tomarme la temperatura?! ¡Me bajo los pantalones, encantado! Es todo suyo. Lléveselo de aquí. ¡Está bien! ¡Abran la puerta! Alerje, cada quien no tiene activo. Paciente de categoría 9 en tránsito. Sistema de pacificación activo. Tienen permiso para tirar a mandar. ¡Ya veis oído a la señora! ¡Nos mandan a otro tirado! ¡Ya veis quién viene! ¡No veis la emoción en el aire! ¡Entonces debería ser uno de los guardias! ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¡Eres tú! ¡Prepáraos! ¡Tenéis las armas preparadas en todo momento! Os presento a Killer Crook. ¿Qué haces? ¡Ya tengo tu olor, Batman! ¡Te voy a casar! ¡Tú, toda la presencia del collar! ¡Controlada ese arma! ¡Sacada esa cosa de aquí! ¡Tú, collar de juguete no impedirá que te mate, Batman! ¡Te haré peta! ¡Me comeré con un huarzo! ¡Por cierto! ¡Tengo que comprarme unos zapatos nuevos! ¡Venga, sube! ¡Y ya está! ¡Ojalá! ¿Me deja venir? ¡Máticos dicen que el cocodrilo sigue siendo un... ¡Ah, no! Es que digo, ahora que lo he visto, digo, me deja quitar la rejilla y colarme, pero no. Parece que no. ¡Agárrate fuerte! ¿Cómo es que dejan que Batman pasamos a... ¡Uy! ¡Gran noche para una fiesta! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman. Todavía me quedan un par de ases en la manga. ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho, cuente, calles! Es como, hola, mira mi plan. Es... ¿Qué deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes? ¿Te vas a meter en un lío? Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? ¡Oh, no mucho! Cientos de muertos con dolor y miedo. Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate. Su presencia... ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Coco una linterna! ¡Enfócale con una luz! ¡Presencia en nuestra institución espiritual! ¡No te fiaste en mí! De esto me acordaba. Las plazas bajas en tratamientos intensivos están ahora en rojo alfa. Como que... Has vuelto. Mataste a tres de mis hombres cuando te escapaste de aquí. ¿Solo tres? ¡Ja! ¡La próxima vez me esforzaré más! ¿Qué tal si voy a por los cien? Una noche larga ayer. Joker impada el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo. Sí, menuda nochecita. Esperemos que sea la última que pasamos con él. ¡Sí, tienes razón! ¡Alto ahí! Lo siento, Batman. Solo personal de Arkham. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. ¡Creo que se refiere a ti, murciélago! ¡Ven a vernos, Batman! ¡Aquí siempre eres bienvenido! ¡La verdad es que da gusto volver! ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia. Esto no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debe estar. ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto. Avisa al alcaide. ¡Rígida! ¡Se nos va, Doctor! ¡No puedes respirar! ¡Cariño, ya estoy en casa! ¡Adelante! ¡Bienvenido al manicomio, Batman! ¡Te he tendido una trampa y tú has caído con todo! ¡Y ahora que el pie de la fiesta! ¡Op, op! Sí, va a dar tiempo un poquito. ¡Hasta ahí el cabrón! La habéis visto en la tele, ¿no? ¡Con una sentencia total de 752 años! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Empieza el segundo asalto! ¿Quién coño? ¡Lo siento, Batman, me miro! ¡Tengo cosas que hacer, gente! ¡Qué mazar! ¡Sí, estamos en recuerdo! ¡El sistema está atascado! ¡Estamos aquí atrapados! ¡Joker controla por completo las puertas de seguridad! ¡Encontraré la forma! ¡Gordon, intenta contactar con el alcaide! ¡Cuéntale qué ha pasado! ¡Volveré! ¡No hagas promesas que no puedes sufrir, murciélago! Mira, feliz. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Si crees que te voy a dejar huir! ¡Bla, bla, bla! ¡Siempre hablando como un héroe! ¡Me estoy aburriendo de verte! ¡¿Por qué no vienes a buscarme? ¡Ah, qué coño he hecho! ¡Has perdido! ¡Claro que sí! ¡Esas físicas! ¡Olé! Que lo que iba a decir era que han empezado... Ah, sí, aquí había un trofeo de enigma. Que han empezado... O sea, han empezado de peor a mejor. Es decir, el Arkham Knight ha sido el que menos me ha gustado. Este moló bastante. El Arkham City, que será el de después, será la polla. Y el Arkham Origins para mí es el mejor. Aunque mucha gente dice que no, pero para mí es el mejor. He usado el modo... Creo que esto te daba puntos sin más. O sea, las podías tocar sin que pasara nada. Pero creo que era que te daban puntos. No era para nada más, creo. Sí, no era para nada más, creo. Sí, aquí... Todos los pacientes electos hacen su dedicación a las horas indicadas todos los días. Y ya está. Y ya está. Alerta, fallo de seguridad en nivel B-3. Alerta, fallo de seguridad en nivel B-2. Alerta, fallo de seguridad en nivel B-8. Me han llamado por aquí. Ah, sí. Alerta, fallo de seguridad en nivel B-1. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? El Joker ha escapado. Tienes suerte de estar vivo. Ha tenido que irse por aquí. La puerta está atascada. Voy a intentar abrirla. Necesitamos ayuda en pacificación. Repito, necesitamos ayuda en pacificación. ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman. ¿Hola? ¿Dónde están? Ahí atrás. ¿Necesitas ayuda? No. Trabajo mejor solo. ¡Sass está libre! ¡Oh, Dios! ¡Tiene a Mike! Aquí la cámara se ha vuelto un poco loca, ¿no? O sea... ¿Qué le ha ido? ¿Puedes oírme? Si me oyes, la ayuda viene de camino. Sass. Sí, el bueno de Sass. Bueno, el bueno, entre comillas, de Sass. Sí, me acuerdo de Víctor. Víctor Sass. Ah, estaba por aquí, vale. Hola, señor. ¿Qué ocurre? Gracias a Dios. Es Sass. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Sass ha vuelto completamente loco. Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago, este guardia morirá. ¿Me oyes? He girado el mando y casi se me cae. ¿Sabes? O sea, ha sido como... ¿What the fuck? ¡Suéltale! Si continúas, te meterás en marquillo. A ver cómo está Sass. No me indica la chisla. Sass tiene a mi amigo. Le va a freír. Haz algo, por favor. Manténle ocupado. Tengo que colocarme detrás de él. Sí. Tengo que acercarme lo suficiente a Sass. Lo de las gárboras. Deberían poder soportar mis besos si me cuelgo en ellas. No me sale el indicador de Sass. Mierda. Bueno, es igual. Toma otra. Sass está acá, pero por poco tiempo. Tengo que hacer. Que alguien vuelva a meter a este animal en su celda. ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? Ah, hola Batman. Soy Harley Quinn. ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, ¿eh? Ah, tengo algo que enseñarte. Un segundo, Batman. ¡Batman! Estoy sustituyendo al viejo. El viejo Sarp está más contento que nunca. Por si no te has enterado, hoy es la gran vuelta a casa del Joker y tú eres el invitado de honor. Te doy una oportunidad para que te rindas, Quinn. Me tientas, Batman, pero no cuela. Ahora son los presos los que dirigen al psiquiátrico. Bueno, en teoría son matones del Joker que vienen de Blackgate. Pero te haces una idea. ¡Hasta luego! ¿Y esas cosas? Oráculo, estoy aquí. El psiquiátrico de Arkham ha desaparecido de la red. Controla el sistema de seguridad. Seguro que lo ha aislado de la red. Y eso no es todo. Todas las comunicaciones de la policía dicen que ha colocado bombas por todo Gotham. Dice que las hará detonar si alguien pone el pie en la isla de Arkham. Por ahora lo están ocultando. Pero la noticia saltará en cualquier momento. Es mentira. Es solo un engaño para mantener a la gente alejada. ¿Cómo lo sabes? Le conozco. Yo he rescatado. La sala está cerrada. No puedo abrir la puerta. Estamos atrapados. Prueba con la radio. Desde control deberían poder cerrar la... Lo estaba mirando las muestras. ...que me tiene atrapado en esta cámara. Nunca fue muy lista. Cada marca que tiene SAS es de una persona a la que se ha cargado, ¿sabes? Se hace una marca. Tenía hasta por la cara. Sí, mira, ahí hay una. Pero en la frente también debía de tener, creo. Sí. Claro, eso es una persona que ha matado. Bueno, no hacía falta escanear. Se veía por aquí, ¿sabes? Tampoco vamos a ver. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Junto a la caldera. ¿Quién es ese que está detrás de ellos? Dios mío, es Joker. ¡Está libre! ¿Cómo se ha escapado? Lo siento, no funciona. Las comunicaciones vienen y van como locas. Esto no me gusta. Seguiré intentándolo. Vale. Oh, Enigma. Un trofeo. No los voy a coger todos. No los voy a buscar. O sea, si me lo encuentro, pues me lo encontré. Si no, pues que le den por culo. O sea, tampoco vamos a ver. Pero, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Es el que estaba intentando abrir la puerta. Vale. Hombre, sería lo suyo. Vale. Y ya está. Que sí. Que lo voy a ello. Que lo voy a intentar. Hombre. Pues a ver. Se veía. Vale. Ah, ha petado eso. ¿Quién coño me está hablando? Eh... Eh... Fuck. Mmm... Mmm... Y yo qué... Ah, coño. Vale, gracias. Joder. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! No puedo creer que me deje aquí. Será hijo de... Tenía... Espera. Tengo los controles... Opciones del juego. Vuelo invertido, coño. Vuelo invertido. Joder. Rescatar por eso. Claro, joder. Es que me he invertido los controles... O sea, me los ha puesto normal y estoy acostumbrado a invertidos, ¿sabes? Ahí está el punto de control de estas notas. Un batrán bien dirigido, podría. Ya está. Creía que iba a dar menos tiempo a hacer cosas. O sea, no me acordaba de esto. La pureza del aire ya está a niveles normales. ¿Esto lo puedo romper, quitar de alguna forma? No. No. No lo he dejado. Ah, no. Esto creo que son de pirata ya... No sé, puede ser. Ya está el acceso libre. ¿A qué estás esperando? Estoy tan perta que nadie pueda saborearme. Creo que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar ya en el próximo capítulo. Puerta, te cálmas, ¿eh? Ah, bueno. Lo vamos a dejar ya en el próximo capítulo y eso. Pues eso, muchísimas gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y bueno, pues... Pues eso, aquí no hacía falta guardar. O sea, salía así y ya se guardaba. Pues eso, muchísimas gracias. Y hasta luego.